Escándalo. Alcalde salvadoreño se sube en el sueldo al primer día de trabajo. En el primer día de trabajo, alcaldes deciden recetarse jugosos salarios que ascienden hasta los $11,000. Uno de los primeros casos que circularon en redes sociales fue el de la libertad costa. Carlos González, concejal por nuevas ideas en ese municipio, denunció que el alcalde Rafael Ábalos, del partido Gana, tendrá un salario mensual de $6,800 tras ser aprobado por el Consejo, dominado por el partido Naranja. El salario para síndico se fijó en $4,000 y $1,800 para regidores. También se conoció que el Consejo Municipal de Cabañas Oeste, con bandera de Gana, también aprobó en su primera sesión aumentos salariales. Lorenzo Rivas recetó un salario de $5,930, pero los gastos de representación se elevaron a $2,000. El síndico verá un incremento en su salario a $2,600, mientras que los concejales recibirán $2,000. Otro caso escandaloso es del alcalde Salvador Menéndez de la Paz Oeste, exalcalde de San Luis Talpa, se asignó un salario de $9,000 mensuales y gastos de representación de $2,000 al mes. Menéndez, como alcalde de San Luis Talpa, tuvo un sueldo mensual de $8,450 durante el año 2023, de acuerdo a la misma municipalidad. También se conocieron otros casos de alcaldes a nivel nacional que lo primero que llegaron a hacer es subirse el sueldo, los gastos de representación y las dietas. Ante esto, el partido Gana informó hoy del inicio de procesos disciplinarios contra tres alcaldes y un concejal que se aumentaron salarios y dietas desde el 1 de mayo de 2024 al tomar posesión como funcionarios públicos. Guillermo Gallegos, miembro fundador y actual vicepresidente de Gana, confirmó que en la lista de los funcionarios que se aumentaron salarios están el alcalde Salvador Menéndez de la Paz Oeste, el alcalde Rafael Ábalos de la Libertad Costa, el alcalde de Cabañas Oeste, Lorenzo Rivas, y el concejal de la Unión Norte, Ramón Ventura. Gallegos aseguró que han decidido suspender a los funcionarios y que pueden ser sancionados y expulsados del partido. Gana emitió un comunicado que publicó en redes sociales en el que explica que la información que tiene es la que ha circulado por redes sociales. Ante el escándalo, diputados de Nuevas Ideas reaccionaron de la siguiente manera. El diputado Cristian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, dijo en sus redes sociales que todos los alcaldes, síndicos y concejales que se subieron el salario deberían sesionar mañana de emergencia y rebajárselo. Háganse ese favor ustedes mismos. Y no deberían cobrar dieta por esas dos primeras reuniones de consejo. Y aparte, emitir un comunicado y un video pidiéndole disculpas a la población. Incluyendo especialmente a los de mi partido. No solo es antiético lo que han hecho, sino también es ilegal según el código municipal. Recuerden, el pueblo quita y el pueblo pone. El diputado Walter Alemán dijo que hacía el llamado a los alcaldes y regidores electos por su partido a desempeñar un trabajo honesto y transparente de cara a la población. Sin olvidar la visión que el presidente Najib Bukele les ha encomendado para seguir avanzando como país. Y dijo, El diputado presidente de la Asamblea Legislativa dijo que Nuevas Ideas no será nunca cuna de intereses particulares. Quien no lo entienda debe salir del partido. El presidente del partido Nuevas Ideas dijo que cualquier alcalde o concejal de Nuevas Ideas que se aumente el salario, dietas o gastos de representación, así sea un centavo más de lo que se tenía en el periodo anterior, será expulsado del partido. Y en caso sean minoría en el Consejo, deben dejar constancia de que votaron en contra y depositar la totalidad de la diferencia del nuevo salario, dieta o gasto de representación de manera mensual a organizaciones reconocidas tales como la Cruz Roja, Comandos de Salvamento o Camilleros del Salvador. En Nuevas Ideas no vamos a tolerar ninguna práctica en contra del pueblo y para beneficio propio. Esos se acabó. Espero que este mensaje quede fuerte y claro, dijo. Ante esto, el alcalde de San Salvador Centro salió a dar su postura. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hacer algo que no sabemos muy frecuentemente, que es este tipo de video. Vamos a ver cómo nos sale, ustedes nos van diciendo. Pero vamos a empezar con algo serio y después nos vamos a divertir un poco con los amigos de siempre. Escuchen esto. El día de ayer nuestro presidente Chavis habla. Fue enfático en decir que nadie, ningún concejal, ni alcalde se pueden subir las dietas, ni gastos de representación, ni ningún tipo de esta cosa. Y eso está absolutamente bien. Y nosotros somos los primeros en decir que el que lo suba es antiético y leal al pueblo salvadoreño. Es por eso que en la administración de San Salvador esto no sucede. Y vamos a darle respuesta ahora a cosas como esta. Gente que viene con malas intenciones y deseos de mentirle al pueblo. Nosotros tenemos gastos de representación como corresponde a muchos funcionarios, ¿verdad? Pero la diferencia es que su servidor no hace uso de ellos. Y no hizo uso de ellos en la administración pasada, así como no hizo uso de los viáticos, por ejemplo. Esto viene dado desde el 2000. Desde el 2000, los alcaldes de arena han hecho uso de estos gastos de representación. Lo único que no lo han hecho es el presidente de la república cuando fue alcalde y su servidor. Ahora bien, ¿por qué se aprueba los gastos de la presentación? Porque corresponde hacer todas las operaciones administrativas, así como se asignan los salarios, así como se ratifican los puestos, así como se hacen quienes van a ser los delegados de los bancos, así como se crean las comisiones de trabajo, etc. Todo eso se hace el primer día porque es algo administrativo. Nosotros fuimos enfáticos en el consejo en decir, este dinero lo vamos a donar. Y eso ha sido así antes y después de estar la prueba de ello. Es importante también destacar que cuatro de nuestros concejales, es decir, más de la mitad de los concejales de Nueva Ideas, van a donar su dieta. Es decir, el salario que le corresponde por el trabajo que están realizando, la dieta en el consejo. Aún así, ellos están dispuestos a hacerlo para obras. Y en el momento en que eso fue votado, porque fue votado por unanimidad, así como fue votado lo anterior, por unanimidad también, cabe destacar que nadie se quiso sumar a la pregunta que yo les recé. Quiere alguien de la oposición, de aquí o de acá, sumarse al esfuerzo de nuestros concejales, pues nadie quiso, pues está bien, es su derecho, no pasa nada. Nosotros vamos a donar como lo hemos hecho siempre y vamos a apoyar desde nuestras posibilidades. Es algo que tenemos que hacer porque venimos a servir. Entonces, bueno, las malas intenciones de este tipo de personas o de este tipo de reacciones, no viene el caso. Nosotros estamos aquí para hacer las cosas bien. Suerte y a los que quieren vivir en esa miseria, sigan viviendo. Nosotros nos vamos a seguir viviendo y haciendo bien las cosas. El alcalde de La Libertad Costa más tarde informó que mantendría el sueldo de la administración anterior en $3,500. Salvador Meléndez de La Paz Oeste no dijo si se bajaría su salario de $11,000, pero sí arremetió en un comunicado contra Guillermo Gallegos diciendo lo siguiente. Por mis principios, honradez y honestidad, le respondo al señor Guillermo Gallegos que le tomo la palabra, a pesar de que no representa nada, y en lugar de eso, se resiste a hacerse a un lado para dar paso a nuevas generaciones. Señor Gallegos, lo invito a que haga uso de la ética y transparencia que se adjudica. Y de la misma forma, devuelva los cientos de miles de dólares provenientes de la Asamblea con los que benefició a Abdemes, la ONG de su exesposa, información que revelaron los medios de comunicación en noviembre de 2016. Por cierto, dinero del presupuesto general de la nación, o sea, dinero del pueblo. O devuelva el dinero de viajes fantasmas, como los dos de España, por los que recibió más de $17,000, siendo vicepresidente, que también dieron a conocer los medios de prensa en 2011, entre otras desafortunadas acciones. Nuevamente, le reitero que le tomo la palabra. Entiendo la desesperación por hacerse de la deuda política del partido. Nada está oculto.